Vive Palencia, con Irene Rodríguez. Nos ofrece la actualidad informativa. Buenos días, Palencia. La Junta de Castilla y León invertirá en la provincia de Palencia 30 millones de euros para impulsar el sector agroalimentario. Lo hará a través del protocolo Palencia 2030. Tienen previsto construir una plataforma logística junto al Parque de Proveedores de Renol en Villa Muriel y además crearán en Magaz de Pisuerga el edificio denominado Incubatec que albergará a emprendedores y centros del sector agroalimentario. Lo presentaron ayer el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo y el de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino. Los escuchamos. Dos centros tecnológicos de la provincia de Palencia, el ITAGRA y el CTC pero también todo lo que tiene que ver con capacidades al acelerador vertical de las empresas agroalimentarias y también vinculado al ámbito del emprendimiento y de las start-ups. Es una parcela de unos 16.000 metros cuadrados y el edificio tendrá aproximadamente unos 3.800 metros cuadrados de superficie. Y hay 83 hectáreas del ámbito del plan regional reservadas precisamente para esta cuestión. La mayor parte estarían vinculadas a una eventual o futura plataforma ferroviaria o estación ferroviaria que daría contenido a la plataforma logística y 5 hectáreas quedarían reservadas para un aparcamiento seguro de camiones. El proyecto Palencia 2030 apuesta por la especialización inteligente en el sector agroalimentario y en esa reunión asistieron también representantes de los ayuntamientos de Maga, de Pisuerga y Villamuriel de Cerrato, además de la Universidad de Valladolid, de la Cámara de Comercio COE y el CTC y el ITAGRA. También hubo representantes de todas las empresas firmantes y adheridas al protocolo. El objetivo de este es impulsar en la provincia un eje de desarrollo del sector agroalimentario y de sus empresas complementarias y desarrollar recursos y herramientas que permitan crecer y crear nuevas empresas y empleo. Hoy hablaremos además con el presidente de CTC en Palencia durante el programa, durante las cuatro horas que tenemos de directo para que nos amplíen los detalles de esta iniciativa. Más asuntos. La primera de las jornadas de huelga de transporte de viajeros convocada por el Sindicato Comisiones Obreras ha transcurrido con normalidad, eso sí, con escaso seguimiento en general en la provincia. Los conductores profesionales de la empresa municipal Palbus han secundado el paro en un porcentaje de más del 50% de los profesionales que podían hacer huelga y no estaban en servicios mínimos, según fuentes sindicales. Escuchamos a Agustín Estefanía de Comisiones Obreras. Sí que es cierto que después, sobre todo por la parte de la empresa municipal Palbus de transporte urbano, se ha incumplido lo que nosotros habíamos pactado inicialmente con el propio ayuntamiento sobre servicios mínimos y bueno, la verdad es que nos ha creado una desconfianza que para próximas ocasiones pues vamos a tener que actuar de otra manera. Por lo demás, escaso seguimiento en la primera jornada de la huelga de transporte de viajeros en la provincia en la que los servicios discrecionales, regulares y escolares se desarrollaron con total normalidad sin que se produjesen incidentes, tal y como han confirmado además a Diario Palentino desde la Unión Palentina de Transporte de Viajeros, que reúne a una veintena de empresas en la capital y en la provincia. En cuanto al servicio del transporte urbano en la capital, la huelga tuvo este impacto, tal y como acabamos de escuchar y no obstante, desde Comisiones Obreras aseguraron que los profesionales que podían hacer huelga y no estaban en servicios mínimos secundaron el paro en un porcentaje de más del 50%, según la estimación dada por el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Palencia, Agustín Estefania, a quien acabamos de escuchar que criticaba el abuso de los servicios mínimos entre las empresas. Más cosas. El Partido Socialista denuncia en Aguilar de Campo la falta de vivienda. Insisten en que es un problema que se arrastra desde hace años, pese a la inacción, según denuncian del equipo de gobierno municipal del Partido Popular. Aguilar se trata de uno de los municipios con más proyección económica de la provincia. Hay oferta de empleo y se necesitan viviendas para que la gente pueda trasladarse hasta allí a trabajar. Cristina Párbole es la portavoz del Grupo Socialista en Aguilar de Campo. Que se lleven a cabo propuestas realistas en tema de vivienda. El problema no es algo nuevo. En Aguilar estamos asistiendo desde hace mucho tiempo a la problemática de la vivienda. Es un municipio con puestos de trabajo, con empresas, con un desarrollo industrial que requiere de una política municipal de vivienda y no hay soluciones por parte de la alcaldesa María José Ortega. Y el Grupo de Vox en las Cortes de Castilla y León ha registrado ayer una iniciativa parlamentaria en la que instan a la Junta a que establezca un plan de adecuación y mantenimiento del carril bici paralelo a la P220 que une Aguilar de Campo con Barruelo de Santullán y Brañosera. El recorrido abarca una longitud de 24 kilómetros de los que desde el año 2008 se han desarrollado algunos trabajos de rehabilitación y mantenimiento como el licitado en 2021 pero sin la entidad suficiente para que su mantenimiento en asfaltado y señalización ofrezca una circulación cómoda. En el año 2016 el delegado territorial de la Junta en Palencia se reunió ya con los alcaldes de Barruelo, Aguilar y Brañosera para asegurarles el compromiso de la Junta en este sentido. Y por cierto, ya ha salido a licitación la redacción del proyecto y la obra de iluminación y sensorización de la Cueva de los Franceses cuyo objetivo es evitar el mal verde, adecuar la iluminación a los colores naturales de la cavidad y mejorar la eficiencia energética. Es un proyecto incluido en el Plan de Sostenibilidad de la Montaña Palentina y financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation. El presupuesto de licitación asciende a 371.900 euros sin impuestos y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses. El objetivo del proyecto es, por un lado, el cambio del sistema de iluminación, por otro con luces monocolores y más frías que mejoren la eficiencia energética. Y aquí en Palencia Capital, el equipo de gobierno comienza el 30 de octubre. Mañana, en el barrio de Santiago, una ronda de visitas por los barrios de la ciudad para hablar con los vecinos sobre el estado de los mismos, necesidades y futuras inversiones. La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, va a acompañar a varios miembros de su equipo de gobierno y se va a trasladar mañana hasta el centro social del barrio de Santiago para mantener un encuentro a partir de las siete y media de la tarde. Y en el capítulo de sucesos, un hombre de 34 años ha sido trasladado en la madrugada del domingo al hospital por un corte en la cabeza tras una pelea multitudinaria en la zona del seminario, según recoge el parte de la policía local, el parte de sucesos. Al parecer, un grupo de personas agredió al personal de uno de los locales tras haber echado a uno de los presuntos agresores. Los agentes lograron disolver a los dos grupos e identificar a seis de los implicados varones entre 22 y 32 años. Y en otro orden de cosas, la policía local ha cortado el tráfico cercano a una comunidad de vecinos en la avenida Castilla a las 10 y 54 del sábado a las 11 menos 5 de la mañana tras un gran escape de gas. Los agentes avisaron a los técnicos de la empresa suministradora y a los bomberos que procedieron al corte del suministro mientras reparaban la avería. A las 11 y media se logró restablecer el tráfico. Y por cierto, el comisario de la Policía Nacional en Palencia, Honorio Pérez Pablos, alcanzará la jubilación el 6 de marzo del próximo año, según ha podido saber Diario Palentino. A partir de ese momento, el puesto de máximo responsable de la comisaría de la avenida de Simón Nieto deberá buscar un nuevo inquilino. Honorio Pérez Pablos tomó posesión de su cargo el 4 de mayo de 2022 en sustitución de Montserrat Marín. Es graduado en Criminología, ingresó en 1981 en la Academia Especial de Policía Nacional de Santander y desde 1981 a 1985 permaneció en Valladolid, ascendiendo a cabo durante su último año. Más cosas. La sexta edición de la cuenta Consumo Palencia ya está activa. Vuelve a estar activa en su sexta edición con una campaña destinada al comercio minorista de la ciudad que ha arrancado esta noche a las 12 y, según los datos disponibles, 269 comercios están adheridos. Los 5.300 usuarios de esta aplicación ya han efectuado más de 1.100 recargas por un valor de 78 euros de media. Ya ha agotado el 40% de sus 100.000 euros el primer día. Aún quedan 60.800 euros de la aportación del Ayuntamiento. En total, la iniciativa va a deparar compras en el sector comercial por valor de 500.000 euros. Más cosas. Cines Palencia ha adquirido el emblemático auditorio de Mayor 54 a fundos. La idea fundamental que tiene la empresa ahora es que la dotación pueda usarse como espacio cultural. Para Javier Margareto, de Cines Palencia, surgió la oportunidad, se estudió y pareció una buena alternativa a la sala del Ortega. Según Javier Margareto, sin prisa pero sin pausa. Así van las cosas con respecto a los planes que la empresa Cines Palencia tiene para el auditorio ubicado en el número 54 de la calle Mayor, que acaba de adquirir a la Fundación Obra Social Castilla y León Fundos. Surgió la oportunidad, lo estudiaron y les pareció una buena opción y alternativa a la sala de los Cines Ortega. El empresario explica que no se ha marcado un plazo alguno para poner en funcionamiento esta dotación, por otra parte, una de las más emblemáticas de la ciudad durante años y escenario de un sinfín de actividades, tanto culturales como de índole social o académico. Más cosas, la Fundación Díaz Caneja acoge la conferencia del palentino Julián Alonso el día 31 de octubre. Los artistas de Barruelo de Santullán y los pueblos mineros, Francisca da Pena, Ambrosio Ortega y Urcicinio Martínez y sus obras van a ser el tema principal de la charla que tendrá lugar a las 7 y media de la tarde. Y en lo deportivo, la Diputación ya ha presentado la nueva edición del programa Convivencias en la Nieve. El plazo de inscripción, que ya está abierto, se va a mantener hasta el 22 de noviembre. Hay 350 plazas para los viajeros organizados a Andorra y a Baqueira, que tendrán lugar los meses de enero y febrero, con cuotas de 600 y 700 euros respectivamente. Y el partido de hoy será el más importante, sin duda, en la historia del Club Deportivo Villamuriel. Por primera vez jugará la Copa del Rey y lo hará frente a un equipo de primera división en el Estadio de la Nueva Balastera, reeditándolo vivido por el Becerril hace cinco años ante la Real Sociedad. En esta ocasión, el rival de los cerrateños será el Rayo Vallecano, que posiblemente venga a Palencia con su gran estrella y atracción, el colombiano James Rodríguez, que no tiene muchos minutos en los partidos de liga con Íñigo Pérez, por lo que, en buena lógica, hoy debería ser titular. Al igual que sucede con Raúl de Tomás, que ya pudo haber jugado en el Estadio Capitalino cuando defendía los colores del español, pero finalmente no viajó en el duelo ante el Palencia Cristo Atlético. Sin embargo, no solo no hay confirmación de que el mejor jugador de la pasada Copa América sea titular, sino que tampoco se sabe si está convocado, aunque todo hace indicar que sí. Y es que el Rayo Vallecano tiene la costumbre de no dar a conocer en la convocatoria sus partidos hasta la misma llegada al estadio. La expedición Vallecana va a partir a las 10 de la mañana desde su ciudad deportiva y tiene previsto alojarse en el Hotel Eurostars Diana Palace, en la avenida Santander. Recordemos que las calles adyacentes al estadio de la Nueva Balastera van a permanecer cortadas desde las 3 de la tarde hasta que finalice el partido. 8 y 19 minutos de la mañana. Saludos de quien les habla, Irene Rodríguez Diosdado, que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo. Vamos a conocer el tiempo que nos espera para esta jornada de martes. Vive el tiempo en Vive Radio Palencia. ¿Todavía tiras los pozos del café por el desagüe? Los pozos de café y los restos de la comida, tíralos a la basura. No, no sirven para desatascar las tuberías y si los tiras al desagüe, acaban contaminando los ríos. Usa el agua con responsabilidad. Es un consejo de la Diputación de Palencia. La de hoy va a ser una jornada pacible en cuanto al tiempo. En Palencia capital se esperan cielos despejados con algunas nubes altas y temperaturas de entre 7 y 18 grados. Situación similar también en Guardo, en puntos del norte. Allí las temperaturas se van a mover entre los 8 y los 17 grados de máxima, con cielos que también van a estar despejados. Algo más se cubrirán en Aguilar de Campo, sobre todo por la tarde. Allí las mínimas se van a quedar en los 5 grados y en 6 las temperaturas mínimas de Cervera de Pisuerga. Cielos también despejados hasta por la tarde, cuando se espera ya una nubosidad más persistente. Gullón nos ofrece la actualidad informativa. ¿Cuál es tu momento, Gullón Vital Day? Ahora con las tortitas Gullón Vital Day, elige tu momento para desconectar. Crujientes tortitas para disfrutar entre horas y acompañar tus mejores momentos. Gullón, tu momento Vital Day. Este otoño encuentra un lugar donde sentir la naturaleza, contemplar la historia y saborear la tradición. Junta de Castilla y León Presas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. Y si lo que buscas está en tu interior, Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diosesana. Por tantos. Yo me sumo al alto rendimiento. Yo me sumo al alto rendimiento. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo también. Agropal te ofrece la semilla que necesitas para la rentabilidad de tus cultivos. A nosotros sí que se nos acaba la semilla. Resérvala ya. Agropal Semillas. Únicos en semilla certificada. Cerrato por vacaciones. Descubre los 40 pueblos de esta comarca palentina. Déjate sorprender por lugares singulares y únicos. Viaja en el tiempo a través de sus barrios de bodegas. Algunos con más de 500 excavadas. O visita el mejor centro de enoturismo de España. Conoce sus secretos en el Museo del Cerrato Castellano. Y todo ello aderezado por una oferta enogastronómica de calidad. Cerratopalentino.es. Saborearlo auténtico. Porque con queso y vino se anda mejor el camino. En Baltanás queremos que lo disfrutes con nosotros. El día 2 de noviembre te esperamos para pasar un buen día descubriendo manjares de nuestra provincia en Baltanás. En la Feria del Queso y el Vino. Desde las 11 de la mañana visita The Stans. Sabrosa cata de queso y vino. Música en directo. Sorteos y degustaciones. Ven y disfruta en Baltanás. Vive la magia del cine con cines Ortega y Avenida. Busca tu peli favorita y disfruta a lo grande en nuestras salas totalmente renovadas. Recuerda que los mayores de 65 años los martes tienen entrada a 2 euros. Los miércoles el Día del Espectador podrás hacerlo por 4,50 euros. Y si quieres celebrar tu cumpleaños con nosotros disfruta del pack película Palomitas y de Vida por 8,95 por persona. La magia del cine te espera en cines Ortega y Avenida. ¿Te lo vas a perder? ¿Pensando en una nueva escapada? Tenemos un plan perfecto para ti. Ven a Ampudia. Descubre la magia de su castillo, la belleza de su colegiata, el encanto de sus calles porticadas o los tesoros que esconden sus museos. Descansa en sus preciosos alojamientos y deleita tu paladar con la rica gastronomía de sus restaurantes. Escápate. Ven a Ampudia. Te sorprenderá. Riesgo Metal. Tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal en calle de los Bordadores 20, Palencia. Vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez. 8 y 24 minutos de la mañana. Mensajeros de la Paz puso en marcha ayer unas sesiones formativas. Gracias a un protocolo que busca transformar las prácticas de contención en los centros de acogida de menores de edad y garantizar de esta manera que este tipo de conductas se hagan desde el respeto y mediante dinámicas de buen trato. Bueno, vamos a hablar de esta iniciativa con una de las profesionales que estuvo ayer impartiendo estas sesiones. Maite Gómez, que es la coordinadora de Mensajeros de la Paz en Palencia. Maite, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la de ayer fue una jornada formativa sobre todo para profesionales o voluntarios que desean trabajar con menores de edad a los que tienen en acogida desde Mensajeros de la Paz para enseñarles a cómo comportarse con ellos. Cómo poder contenerles sin hacerles daño y poder defenderse también de conductas que puedan ser agresivas. Más o menos fue esto. Sí, fue un segundo pilotaje. Es un programa que estamos llevando a cabo desde finales de diciembre del año pasado. Es una iniciativa que lleva a cabo el Instituto Iris de Innovación, Desarrollo y Impacto Social, que lo está liderando. Y lo formamos varios profesionales del ámbito de la protección o, por ejemplo, policías, archainas y, bueno, la subdirectora de la cárcel de Dueñas. Bueno, somos diferentes profesionales y hemos estado desarrollando un protocolo. Y ayer queríamos poner en práctica el pilotaje con los profesionales de los hogares de Mensajeros de la Paz para ver si realmente el protocolo que estamos llevando a cabo funciona, ¿no? Para poder contener a nuestros menores que son vulnerables y que son... Porque el protocolo está orientado sobre todo a niños, niñas y adolescentes, a personas vulnerables y a personas con discapacidad. Y, bueno, lo pusimos ahí en práctica ayer. Bueno, ¿con qué resultados? ¿Cuáles han sido un poco las conclusiones que se han conseguido? Y, sobre todo, ¿por qué se hacen este tipo de sesiones? Pues los resultados fueron muy buenos. La verdad es que cuando acabamos la sesión queríamos más, tanto de la parte teórica como de la parte práctica. Porque al final en nuestro día a día, o sea, nuestros hogares, queremos eso, que sean hogares de buen lugar, de donde los niños se sentan en su casa. Pero, claro, vienen con muchas mochilas que han venido de sus ámbitos intrafamiliares, que a veces su conducta hace que sea complicada, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a ayudarles, ¿no? Y que sea siempre desde el buen trato, desde el cariño, del acompañamiento y, sobre todo, la reparación. ¿Cuántos niños tienen en Mensajeros de la Paz tutelados? Bueno, tenemos unos cuantos. Es verdad que ahora mismo, entre los hogares que tenemos, podemos llegar a tener a 18 menores. Y, en breve, vamos a abrir otro recurso, que vamos a poder llegar, entre los tres recursos, a hasta 27 menores tutelados por la Junta de Castilla y León. ¿Con recurso nos referimos a pisos de...? Un hogar de acogida. Un hogar de acogida. De urgencia, sí. ¿Cómo son estos chavales? Pues son niños muy vulnerables, que, bueno, salen de sus hogares y con mucho daño recibido. Y, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer, sobre todo, es una labor de acogerles, ayudarles y acompañarles en el camino de la reparación de todo lo que podamos para que su vida sea, pues, lo más integradora y normalizada dentro de todo lo que han podido llegar a vivir en la corta edad, algunos, y dentro de todas sus experiencias y vivencias, ¿no? ¿Cómo es la convivencia entre ellos? ¿Viven juntos? ¿Viven con adultos? ¿Con coordinadores de Mensajeros de la Paz? Pues somos, ahora mismo somos 13 educadores y somos dos directores de hogares y lo que hacemos es vivir como una gran familia. Celebramos todo, nos apuntamos a todas las actividades que podemos, nos vamos de viaje a cualquier oportunidad que nos surja. Lo que intentamos es que sea realmente un hogar y que lo vivan así. En cuanto a, por ejemplo, educación, ¿qué pasa cuando se hacen mayores? ¿Qué opciones se les da o cómo se les orienta? Bueno, intentamos que cuando hagan la mayoría de edad, es verdad que la Junta de Castilla y León facilita mucho para que a partir de los 18 tengan muchas opciones y no sea una salida como la antes a lo mejor podía ser, ¿no? Ahora les dan facilidades para que se puedan quedar un poco en el recurso y les sigamos acompañando y que salgan pues preparados, ¿no? Que puedan tener una oportunidad, que tengan un piso, pueden ir a un piso de autonomía, puede, pues ahí vamos a buscar alquileres, las ayudas. Es verdad que hay veces que para ellos es complicado porque hemos sido su familia durante muchos años y claro, el vínculo es algo que trabajamos con ellos, la reparación del apego y a veces pues es, pero bueno, nos vienen a ver, nos vienen a visitar, a contar qué trabajos han encontrado, cómo van avanzando y eso es precioso. ¿Qué trabajos consiguen estos chicos? Bueno, a veces ellos tiran mucho por la formación básica, ¿no? Entonces hostelería, peluquería, construcción, electricidad, son los trabajos en los que ellos acceden. Es verdad que la hostelería les da muchas opciones, ¿no? Muchas salidas. Pero bueno, hemos tenido algún caso de enfermería, ¿no? Que tenemos a una enfermera ahora en Abu Dhabi, sí, sí, estuvo trabajando con nosotros en un recurso que tenemos en Valladolid, que necesitamos una enfermera y luego, bueno, fue ascendiendo en su vida profesional y ahora mismo es enfermera en Abu Dhabi y bueno, tenemos algunas experiencias muy bonitas, ¿no? Qué bueno. Bueno, el nuevo recurso que va a estar abierto, va a permitir que Mensajeros de la Paz pueda acoger hasta a 27 menores. ¿Qué necesitamos? ¿Fondos, ubicaciones, ayudas, personal? A ver, todo es necesario, pero lo que más necesitamos es que la sociedad, cuando escuche que un menor está en acogimiento residencial, no piense que vive en una cárcel o que él es un menor que se ha portado mal y que está ahí porque ha hecho algo malo, simplemente porque necesita vivir con nosotros y que cuando la sociedad conozca a uno de nuestros niños, pues les acoja de la mejor manera. Es lo que más necesitamos. ¿Cómo andamos de fondos, por ejemplo? ¿Cómo se sostiene Mensajeros de la Paz? Bueno, nosotros somos concierto con la Junta y es verdad que luego tenemos muchísima colaboración. La gente hace muchas campañas para ayudarnos. El año pasado la compañía de Jesús, de la cofradía, es el segundo año que ha estado colaborando con nosotros, en Navidad con el concierto solidario, el colegio Lasalle, luego tenemos muchos voluntarios de maristas de Lasalle, de la asociación Cumen. Y es verdad que cada vez la gente que nos conoce se acerca a echarnos una mano y luego hay mucha gente que intenta colaborar de la mejor manera, a veces ofreciéndonos algo que necesitamos, pero es verdad que valoramos mucho el apoyo de personas y el día a día y sobre todo eso, que nos ayuden a que nuestros niños sean uno más en Valencia. ¿Estas sesiones, como la que hemos visto ayer, se van a repetir? ¿Se van a pedir a más profesionales de este sector, del sector sociosanitario? Nuestra idea, hicimos un pilotaje en la cárcel de Dueñas con los funcionarios que están en el módulo de salud mental y nuestra idea es que este protocolo, que sea implantado a nivel nacional con todas aquellas personas y profesionales que trabajan con personas, tanto con niños, niñas, adolescentes, personas vulnerables y discapacitados, porque realmente creemos que este es el camino, la LOPIBI es la ley que nos marcó que hay que cambiar, que hay que hacer un cambio de visión y hay que empezar a tratar a la gente desde el buen trato y nuestra intención es poder llegar a todos los profesionales que están con este tipo de perfiles. ¿Pero qué tiene de especial entonces este protocolo para que se quiera implantar a nivel nacional? Pues que hay una parte, antes de llegar a actuar en una contención, hay que llegar a hacer otras fases, intentar una desescalada, si es posible, poder acompañarles y que si hay que hacer una contención, no se haga daño físico, es verdad que las contenciones a veces son necesarias, porque los niños, por ejemplo, su conducta necesita a veces gritar al mundo de alguna manera o bueno, simplemente pues personas con discapacidad, porque es algo que bueno, pues es así, ¿no? Pero queremos que sea lo menos, que no sufra nadie y que luego se repare, porque al final ha habido un momento de estrés. Esto con la palabra entiendo. Con la palabra, o sea, la idea es que hemos programado como diferentes fases, a empezar con la palabra, a empezar con nuestro cuerpo, con nuestra actitud y ir viendo si cada fase va funcionando, pues bien, ¿no? Pues si hay un momento que hay que contener, que sea una contención sin hacer daño físico y ayudándoles, ¿no?, a salir de esa situación y siempre reparar, ¿no? Luego acompañar y reparar y estar siempre ahí al lado de la persona. Bueno, mucha formación también, ¿eh? Necesitan desde Mensajeros de la Paz para llevar a cabo todo esto, ¿no? No es una cosa que se les haya, se le haya ocurrido a uno de la noche a la mañana. No, no, no. Y además creemos que es una formación que tiene que ser de reciclaje continuo. Pues Maite, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Maite Gómez es la coordinadora de Mensajeros de la Paz en Palencia. Muchas gracias. A vosotros. Buen día, adiós. Buen día. Buen día. Buen día, adiós. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No sé si llamarlo enfrentarse, pero bueno, a tratar de contener un comportamiento que puede ser agresivo por parte de un usuario de un colectivo como este. A través de la palabra primero y de gestos, ¿no? Hay que ser cariñosos y saber comunicarnos, que es lo primero, con la otra persona. ¿Qué opinamos de mensajeros de la paz? Labor encomiable, yo creo, ¿no? La que hacen en Valencia. Hasta decir basta. La verdad es que es una suerte poder contar en nuestra sociedad con gente así, que he hecho una mano a, desgraciadamente, a estos niños que, comentaba Xavi fuera del micrófono, que lleva una mochila tan grande y que lo están pasando totalmente mal, y la verdad es que hay gente que se involucren a nivel profesional y se involucren en su vida, como comentaba Maite, que viven, suelen realizar una gran familia, con lo cual quiere decirse que conviven y demás. Entonces, es verdaderamente encomiable que hay gente que se involucre tanto, cosas que, desgraciadamente, bueno, pues igual los demás no hacemos o no estamos tan concienciados. Xavi. Sí, sí, yo creo que no podemos decir nada que no sea alabar el trabajo que hacen estas organizaciones, porque en muchos casos, aunque es una respuesta coordinada con la Administración, son organizaciones no gubernamentales, como en este caso Mensajeros de la Paz, las que llevan a cabo esta tarea, ¿no? A mí me gustaría ir un poquito más allá. Esto, por supuesto, por supuestísimo, es encomiable. Lo que no sé si como sociedad nos hemos planteado es por qué es necesario cada vez ampliar a más centros de este tipo. ¿Por qué cada vez hay más menores en esta situación? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Una mala educación? ¿Una mala gestión del hogar familiar por parte de las familias? Es difícil, ¿no? Es difícil así, en frío, analizar una situación tan delicada que no acabamos de ver como sociedad. Quiero decir que está ahí y, como decimos, alabamos muchísimo esta labor, pero no acabamos de ver lo que está debajo. Como que lo tapamos un poquito, inconscientemente, ¿no? Y analizarlo así en un espacio reducido es difícil, ¿no? Pero influye en muchos factores, influye, bueno, pues cómo avanza la sociedad, pero también la dificultad de herramientas con las que se encuentran los padres muchas veces, ¿no? Es decir, el tema de la educación está cambiando, ya no vale aquello de, como dice el joven menor de Emilio Gratayud de Granada, ¿no? Ya no vale aquello del padre preconstitucional, ¿no? De que esto se hace como yo digo, porque yo digo, el niño bebe, y si no, ahí está la zapatilla. Eso no vale. Pero tampoco hay unas herramientas, y a veces no son fáciles de acceder a familias con pocos recursos, para evitar situaciones en las que, bueno, es complicado. Bueno, es que, claro, aquí también hay que diferenciar. Hay niños que, por sus circunstancias, pues, bueno, pues tienen algún problema, pero luego también están los padres que, bueno, pues tienen esos problemas sociales que acaban repercutiendo en los hijos, ¿no? A mí es lo que más me preocupa, ¿no? Cómo, bueno, pues esas familias desestructuradas que llamamos llegan a ese punto, ¿no? Eso es un tema para analizar muy largo. A eso iba yo, ¿no? Si el problema está, no sé si en el entorno, en el ámbito escolar quizá, o dentro de la familia que, bueno, que pueda ser, ¿no? Una familia en la que no se ha conseguido crear el clima más favorable para unos chavales. Yo creo que, de todas formas, siempre ha habido familias desestructuradas y creo que, afortunadamente, ahora sí se están articulando los medios, o sea, existen organizaciones que articulan los medios para esto, sacar la flote, porque antes, pues, se podían ver estos temas y, básicamente, sabías que eran familias marginales, que vivían ahí apartados, que no sé qué, que incluso la sociedad, estábamos un poco de espaldas y ponemos instancia social con ellos, y siempre que pasaba algo en el barrio, yo me acuerdo, en concreto, en mi barrio, había una familia de esas características y decía, bueno, serán estos, seguro. Entonces, quiere decirse que, al fin y al cabo, mientras que ahora sí la sociedad se está mojando un poco más con ese tipo de... Sí, quizás no os doy yo la palabra más adecuada porque hay familias desestructuradas que pueden ser, pues, bueno, pues, una separación, una madre soltera, un padre soltero, que también se puede dar, o circunstancias de este tipo, pero luego hay familias desestructuradas de esas que apenas se ven, que es, pues, bueno, pues, situaciones que no se ven, que tienen que ver con falta de atención, al menos. Yo me refería más a este tipo de... Sí, sí, no, yo me refería también a eso. Quiero decirte que yo creo que antes se les daba la espalda, o sea, simplemente me se miraba hacia otro lado, y ahora hay gente que está muy involucrada en ese tema, que un poco... Quiero decir con esto que yo creo que esto lo ha habido siempre, no sé hasta qué punto cuantitativamente, perdón, hay más ahora que antes, ¿vale? Quiero decir que igual ahora sí somos más conscientes o hay más gente que nos hace abrir los ojos por la fuerza, ¿eh? Un poco mensajeros de la paz nos están abriendo los ojos, ¿eh? Y, claro, de repente nos pone delante una situación que a nosotros no nos apetece mirar. Sí, de hecho es lo que llama la atención, ¿no? Que vayan a abrir un hogar más para acoger a 27, o sea, casi a 10 personas más, ¿no? Esto lo que pone de manifiestos de datos es que hay algo que aquí está fallando, como decía Xavi, aunque es verdad que a lo mejor es algo que ha existido siempre, pero que hasta ahora no teníamos los recursos suficientes como para poder atender a los chavales de otra manera, ¿no? Y poder sacarles de ese mal ambiente que había en sus hogares y poderles sacar. Quiero decir que cuando un chaval está creciendo, ¿no? En un ámbito familiar en el que el padre tiene problemas, yo qué sé, de maltrato, ¿no? La madre es alcohólica. Este perfil de familia que a lo mejor hemos visto en las películas, ¿no? Y un chaval se cría en ese ambiente de trabajo, pues a lo mejor hace 20 o 30 años no teníamos las opciones o los recursos para sacarle de ahí o que los servicios sociales o alguien se hiciera cargo, pero ahora por suerte ya sí. Y eso es lo que hace que ahora veamos el problema y antes a lo mejor, pues como decía José Luis, ¿no? Que no éramos a lo mejor tan conscientes, ¿no? Yo creo que faltaba una conciencia social, un poco una conciencia social porque, y sobre todo en las ciudades, en las grandes ciudades se faltaba esa conciencia. La gente va mucho más a nuestro aire. En los pueblos es un tema de que muchas veces, bueno, pues parece ser que, como que al ser un núcleo mucho más reducido, se conocen más los problemas. Se detestan antes. Y si se puede, incluso se ayuda de alguna forma, aunque sea de forma subrepticia porque no quieres problemas, pero sí puedes echar una mano. Pero claro, en las grandes ciudades, lógicamente, y sobre todo en zonas muy marginales, muy tipo gueto, pues desgraciadamente sí existe esto. Y bueno, precisamente Mensajeros de la Paz, Padre Ángel y demás, funcionan precisamente en estos ambientes. Sí, eso es. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar un poco del campo porque la Junta ha presentado ayer un proyecto valorado en 30 millones de euros. Se va a llevar a cabo en los próximos años, veremos cuántos, en Magas de Pisuerga, en Villamuriel. Y bueno, va a incluir la participación de la Universidad de Valladolid, del ITAGRA, del CTC. Se quiere, bueno, pues crear una aceleradora de empresas dedicadas al sector agroalimentario, al sector agrícola. También se va a construir un edificio que se llama Incubatec, que, bueno, está dirigido a albergar proyectos también de investigación en el sector del campo. Lo presentaron ayer el consejero de Movilidad y Transformación Digital y el consejero de Economía y Hacienda en la finca de Viñalta. Y esto, bueno, pues lo más importante que podríamos sacar de esto va a ser la contratación, ¿no?, el personal que va a poder trabajar aquí y el impulso que se le va a dar al sector agroalimentario en Palencia. Se quiere que Palencia sea un polo de atracción en el sector, en este ámbito. ¿Qué opinamos de esto? Además, José Luis es un hombre de campo y a lo mejor le afecta. A mí me da más miedo que una tormenta. Vaya. ¿Por qué? Pues porque, desgraciadamente, todas estas historias al final no acaban cuajando. O sea, estamos hablando de que lo primero que vamos a hacer es un edificio. Bueno, son varios. Sí, bueno, con la cantidad de edificios que tiene la Junta por ahí e incluso el Ministerio de Agricultura y demás, ¿de verdad necesitamos construir un edificio y gastarnos el dinero? Que igual sí, ¿eh? Igual sí. Pero vamos a hacer las cosas con un poco de calma. O sea, muchas veces yo, desgraciadamente, veo que estas iniciativas son para hacerles una foto. Porque luego, lo que tú comentabas, 23 millones de euros, ¿a qué plazo? 30. ¿30 millones de euros? ¿A qué plazo? Habría que deslojar cada iniciativa. Sí, los 23 millones son más que para un edificio, para una plataforma logística al lado de Renault, del Parque de Provedores de Renault, que se pretende destinar, sobre todo, al tema de exportación y al tema de acumulación de estocaje. Es decir, tener un sitio donde nuestras empresas agroalimentarias puedan, una especie de puerto seco, que ya sabemos cómo acabó el puerto seco, hacer un almacén. A cielo abierto, sí, una especie de algo así, algo así. Con una terminal ferroviaria, además. Con terminal ferroviaria, con aparcamiento seguro para camiones. Bueno, esa es la parte más grande en cuanto a presupuesto. Y luego, cerca de allí, digamos ya en Magaf, está el edificio este, que entiendo, quiero entender, que si se hace nuevo es para hacerlo precisamente en función de las necesidades que tenga, pero claro, eso también son 6 millones de euros. ¿Qué es lo positivo? Que puerta con puerta puede estar gente que desarrolla aplicaciones que te puedan ayudar a gestionar, no sé qué, con empresas agroalimentarias que, bueno, pues hasta ahora no se han preocupado de dar ese paso, sino de la producción, ¿no? Y todos sabemos que, bueno, pues en estos tiempos es tan importante una cosa como la otra, ¿no? Yo, lógicamente, yo estoy abierto a cualquier iniciativa, cualquiera que sea es buena. Y como yo digo, mi empresa siempre donde hoy pueda ganar un céntimo de euro yo voy a estar allí. Pero, ¿de verdad existe esta necesidad en el mundo del campo como para qué generar esto? Que es lo que yo me pregunto. O sea, de verdad, quiero decir, vamos a necesitar un sitio donde almacenar 3.000 toneladas de patatas, 200 toneladas de cebolla de palenzuela, 200 toneladas de pimientos de torquemada. ¿Tenemos esa necesidad o vamos a generar simplemente un espacio en el cual vamos a hacer no sé qué y luego acaba como el puerto seco de venta de baños? Que siendo una campa desolada que lo que ha dado trabajo básicamente ha sido un guardado de seguridad durante dos o tres años. Esa es mi pregunta. ¿Existe de verdad esa necesidad en el mundo del campo? Si existe, vamos, se tiene que haber hecho antes. Pero de verdad existe. Yo sinceramente, yo no veo que la gente diga, joder, si es que necesitamos un sitio donde meter 2.000 toneladas de patatas para sacarlas dentro de 6 meses. Estamos hablando de todo Castilla y León. Quiero decir que será un núcleo regional. Por eso se ha elegido también una ubicación en el sur de Palencia con... Sí, con buenos accesos. Y con más cercanía al resto de provincias, ¿no? Quiero decir que, bueno... Vaya, León, Palencia... Lo que va a hacer, si sale bien y no sale mal, como otras iniciativas, es situar a Palencia en el medio de este aspecto logístico que es la relación de nuestra industria agroalimentaria con, bueno, pues el paso adelante a nivel internacional y a nivel de tecnología. Eso ya lo sabemos y lo que lo sabemos son nuestros políticos. Si sabemos que estamos en un nudo primero ferroviario desde hace 100 años y luego en un nudo de carreteras absolutamente magnífico para distribuir desde lo que es todo el noroeste de España, seguro. Eso lo sabemos. Lo que pasa es que nuestros políticos no se han dado cuenta. FASA se ha dado cuenta. Si no se ha dado cuenta. O sea, Gullón incluso antes de tomarse al norte se ha dado cuenta. José Luis, cuanto menos la buena noticia es que sea en Palencia. Ah, no, no, sin lugar a dudas. No, no, por supuesto que sí. Si se iba a hacer igualmente, que yo creo que la decisión estaba tomada y se tenía que hacer en algún sitio, pues... Mejor aquí que entró... Palencia, Villamuriel, Magaz, cerca de la capital... O sea que yo creo que esa es la mejor noticia. Si vas a tirar una peseta, tírame la cerca. Bien, de acuerdo contigo. Hombre, pero es verdad, no lo que dice Xavi, que... Y bueno, lo que decía también José Luis, que desde hace mucho tiempo ya se sabe que Palencia, que esta zona puede ser un nudo de comunicaciones muy bueno. Tenemos Magaz aquí al lado, venta de baños lo ha sido siempre. Tenemos cerca León, Burgos, Valladolid, el norte también lo tenemos muy accesible. Si queremos viajar o si queremos transportar materias primas, lo que hacía falta era algo como esto, ¿no? Que ya era hora de que alguien lo ponga por lo menos sobre la mesa con los papeles. Veremos a ver cuándo empieza a materializarse y, sobre todo, la situación en el polígono de Magaz empieza también a mejorar. Bueno, esto en cuanto al campo. Y en Aguilar de Campo, otro nudo importante, el Partido Socialista ha criticado que el Ayuntamiento no esté trabajando en materia de vivienda. Dicen que no está haciendo nada en este sentido prácticamente, pero, oye, también hay otras noticias, ¿no?, que hemos conocido en los últimos meses sobre Aguilar de Campo y su rehabilitación de viviendas para ampliar el parque del municipio. Tienen mucho problema con la vivienda porque no hay y necesitan alojar allí a muchos trabajadores que van, pues, sobre todo a Gullón, ¿no? Pero, bueno, hay un rifirrafo en el Ayuntamiento. Unos dicen que no se hace nada y luego hay anuncios como, por ejemplo, el que se ha conocido hace unos días de que se van a rehabilitar 102 viviendas por parte del Ayuntamiento gracias a la Junta, 12 hectáreas y 1.800 vecinos. Esto es uno de los datos de una de las iniciativas en materia de vivienda que se van a realizar en Aguilar de Campo. Volvemos otra vez a tener problemas de vivienda. Aguilar de Campo tiene el problema de que tiene un núcleo urbano muy pequeño, que está cortado por el río, por la zona de ella más boscosa y demás. Pero no obstante, sí es cierto de que estamos hablando que Aguilar de Campo es la, creo que es el municipio de Palencia, cuando menos, y no de España, que tiene más pedanías, o sea, que tiene más pueblecitos alrededor, que también, teniendo una política o haciendo una política de llevar servicios, sobre todo lo que son básicamente que sería el agua y el resto de los suministros, se podría construir fuera de lo que es casco urbano de Aguilar como tal. Estamos hablando que justo somos a los de Aguilar en dirección hacia Barro, León y Brañosera. Tienes Menaza, tienes Lomilla, tienes pueblos que los tienes, literalmente hablando, a 700 metros que también puedes construir ahí. Se puede hacer una ampliación de un PGEU y se puede hacer un PGEU nuevo y demás y hacerlo esto. No será que queremos solamente que sea Coguito Aguilar el que quiere tener viviendas y no el pueblo de al lado que no vamos a construir. Es cuestión de recalificar, lógicamente, con inteligencia, con sentido común, pero creo que a priori tampoco es un mayor problema, siempre y cuando se den los servicios que tiene que tener, lógicamente, esas viviendas. Está claro que en Aguilar no da para mucho más de sí. Pero tenemos las pedanías, ¿no? Sí, claro, por eso. Es más, yo que soy de la zona, lógicamente, sé que se están haciendo muchísimas iniciativas desde el punto de vista de que pueblos como Barroel o pueblos como Brañosera están intentando rehabilitar viviendas precisamente para ofrecérselas a gente que trabaja básicamente en Gullón o en servicios o en empresas afines. Yo sé que hubo un plan en la anterior legislatura en el cual se estaban mirando a ver qué posibilidad había de viviendas desde Herrera de Pisuerga hasta Aguilar para, bien en Herrera, bien en Alar, lógicamente, sacar viviendas para, precisamente, para eso. Estamos hablando de que de Herrera o de Alar llegar hasta la fábrica de Gullón por la autovía es un cuarto de hora escaso. Quiere decirse, cualquier persona que va a Madrid le dices que trabajas un cuarto de hora y, vamos, se le caen las lágrimas de la alegría. No puedo añadir mucho porque, además, José Luis es del terreno y lo conoce. Bueno, yo, como en todo esto siempre hay una vertiente de juego político en todo esto, creo que lo que traslada el PSOE es que lo que se está haciendo en materia de vivienda lo está haciendo una administración, la Junta de Castilla y la Junta, mientras que el ayuntamiento, que podría estar más preocupado por dar respuesta a ese problema. También, como decía antes José Luis, hay que analizar hasta qué punto llega ese problema y si hay que hacerlo o no, es lo primero que hay que hacer, y lo desconozco. Pero lo que pide es eso, que si se han destinado dos millones del presupuesto a terreno para nuevas viviendas, pues que se vaya a acabar el ejercicio y no se usen, pues lo que de alguna forma critican y piden, porque, bueno, pues al final esos dos millones yo no sé si se quedan en Aguilar y forman parte del permanente, pues también lo desconozco, o hay que devolverlos porque llegan de otras administraciones precisamente para gastar en eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ya digo, el juego administrativo barra político, que tal. Pero coincido con vosotros en cuanto a intentar evitar, bueno, Aguilar tiene esas circunstancias, además de pleno empleo, de un sitio donde, oye, pues se está bien, más allá del frío que pueda hacer en alguna, pero que también puede ser algo incluso atractivo, ¿no? Buenísimo para curar la matanza, buenísimo. Claro, claro, claro. Pero hay que tener mucho cuidado porque a veces, y lo hemos visto, el exceso de urbanización de ciertas poblaciones, pues ha acabado con su identidad, ¿sabes? Entonces, bueno, pues si realmente en las cercanías, que yo creo que, bueno, con la movilidad que hay hoy no es un gran problema, hay precisamente casas que se pueden rehabilitar y reutilizar, pues es una buena solución. Bueno, nos queda un minuto, ¿eh? Y medio de tertulia. Hoy juega Elvia Muriel el partido más importante de su historia frente al Rayo Vallecano. Bueno, ¿sabes? Vamos a ir, ¿no? Sí, 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 allí estaremos. Y bueno, yo creo que, como hace seis años el Casal Bezzarril, pues la fiesta que merece, yo, a ver, todos soñamos con la posibilidad de dar la campanada, es realmente difícil, ¿no? Pero el mero hecho de estar ahí ya es un hito. Un hito. Bueno, bueno, nadie le ha dicho al Rayo que no debería venir, que iba a perder el seguro. Entonces, que no se moleste, ¿no? Vamos, que haga lo que quiera, pero que, vamos, que le invitamos a comer, pero que no, vamos, que van a perder. Que no se moleste. Bueno, estamos todos esperando, seguro que más de un fan, ¿no?, o aficionado del Villamoriel está esperando a ver si viene James Rodríguez o no, que es una incógnita, ¿no?, porque todavía el club no ha dicho si va a venir o no. Bueno, pues es una de las estrellas que podría venir. Veremos. Xavi. Sí, es el nombre más mediático. Es verdad que, bueno, ya cuando fue al Rayo ya no, no, por supuesto, no está en su mejor momento, quiero decir que, bueno, pues es alguien que está alargando su carrera y que tira de nombre para que nos entendamos, pero están teniendo dificultades en cuanto a, bueno, pues posibilidad de juego, minutos de juego, y ahí ya entra en lo deportivo, que también es, bueno, pues un aspecto a tener en cuenta, y el entrenador valorará. Mira, yo, en mi opinión, es una oportunidad para, si precisamente está teniendo dificultades para coger forma, pues es un partido para que juegue, ojalá. Bueno, pues a las 7 de la tarde empieza ese partido, veremos a ver qué ocurre en la nueva balastera. José Luis y Xavi, muchísimas gracias por venir hoy a la tertulia. Nada, muchas gracias a ti. Buen martes, adiós. Un placer. Un placer.